La PS2 para muchos es su primer amor, una consola que llegó al mercado para romper todos los moldes. De eso no cabe ninguna duda y aún al día de hoy muchos jugadores todavía cuentan con una PlayStation 2 y es que todavía se siguen vendiendo títulos en el mercado de segunda mano y algunos con un precio totalmente desproporcionado. Lo cierto es que la PlayStation 2 es una consola muy potente para su época y hoy haremos un viaje al pasado, si quieres saber cuáles son los juegos que pusieron a sudar a la PlayStation 2, quédate. Mi nombre es Adrián Vargas, que disfrutes del video. La PS2 con un catálogo de juegos tan sorprendente es muy difícil para ser un top, sin embargo existen juegos en los que los desarrolladores quisieron ir un poco más con el fin de destacar ante la competencia tan extensa que tenían en aquel momento, pero bueno hoy hablaremos de los gráficos. Sé que algunos títulos pueden quedar fuera aunque sean mejores en jugabilidad o historia, pero el motivo de hoy son los gráficos. Recuerdo que este juego me divirtió muchísimo y también recuerdo que los gráficos me asombraron en aquel momento y la jugabilidad era cómoda y así es como las horas se volvieron minutos. Los gráficos tal vez no sean sorprendentes pero si son muy bien cuidados. Número 9, Killzone. Es un juego que lo hace bastante bien, exprime y usa buen provecho de lo que ofrecía la PS2 en aquel momento, pero sigue siendo un FPS bastante básico, incluso para aquel momento, aunque me gustó, siento que pudo haber dado un poco más. Sin embargo se gana el puesto número 9 de este top y la PS2 y su GPU ya empieza a calentarse. Número 8, Gran Turismo 4. Hay muchos que este juego les puede parecer aburrido y lo entiendo, pero como hoy hablaremos de sus gráficos, recuerdo que el modo foto de Gran Turismo 4 en la Playstation 2 era bastante bueno e innovador para aquel momento. Recuerdo que sacaba capturas y se las pasaba a mis amigos que tenían una Playstation 3 y no podían creer que era una imagen extraída de una Playstation 2. Y es que los desarrolladores de Gran Turismo siempre han sabido cómo programar para la Playstation, tanto en la PS1, PS2, PS3, PS4 y digamos que la Playstation 5. Y esta buena programación hace que no se desperdicie ni un poco el rendimiento. Si bien el juego puede ser aburrido, es más para los aficionados del tema, pero lo cierto es que los gráficos tienen un mérito que nadie se los puede quitar. También con la posibilidad de jugar a 1080i con los cables especiales que se vendían por separado, podías jugar este juego a una alta definición. En la descripción les dejo la lista de los videojuegos que tienen esta característica, y eso era algo muy extremo en aquel momento. Número 7 Silent Hill Una muestra más de la variedad de juegos que tenía la Playstation 2. Y este juego de terror psicológico me sigue dejando el estómago revuelto, por su ambientación, su historia y por cómo va retorciendo poco a poco tu percepción de lo que está pasando. Y es que toda esta mezcla y con la cantidad de detalles que existen en la pantalla, hizo que me sintiera dentro del juego en aquellos días. Y es que despertar emociones con simple imágenes que se renderizan y se proyectan en una pantalla, es un logro muy importante. Y por eso se gana un puesto en este top. Número 6 Star Wars Battlefront 2 Para muchos fans y jugadores este podría ser el mejor juego de Star Wars. Su mezcla de batallas campales en las que podrías elegir si ser Darth Vader o Yoda, pasando por todo tipo de tropa o raza, vehículo terrestre o aéreo, eso era maravilloso. Y todos sus herederos lo han tenido muy difícil para estar a la altura de esta joya. Y al fondo podías ver a tu Play 2 pidiendo gritos de auxilio. En ocasiones eran tanto los elementos en pantalla, sumado a las explosiones y la cantidad de enemigos que los FPS de la consola bajaban notoriamente. Número 5 Shadow of the Colossus Desconocido en aquellos tiempos y un icono de los videojuegos en los tiempos actuales. Lo cierto es que Shadow of the Colossus es un juego con gráficos excelentes y es que sin duda uso más del 100% de la CPU y la GPU de la PlayStation 2. Y es que bueno, he leído que ese uso excesivo de CPU y GPU impidió que la consola pudiera procesar enemigos, por eso es que el mapa siempre está vacío. Otros dicen que los desarrolladores quisieron dar una sensación de soledad, pero si les soy honesto, me quedo con la teoría de que la CPU no podía con más procesos dentro de la PlayStation 2 y por eso el mundo está vacío. Y Shadow of the Colossus no se gana un puesto más abajo en este top, le resto puntos porque las texturas eran muy repetitivas, entonces eso hace que le baje puntos, pero eso no significa que no tuviera buenos gráficos, los tiene y estoy seguro que al 110% si la hizo llegar la consola. Número 4 Resident Evil 4 Leon Kennedy, protagonista de Resident Evil 2, ahora viaja a España para hacer frente a las oleadas de infectados en PS2. En una cuarta parte que tiene más acción que los primeros juegos, una perspectiva sobre el hombro y una historia que nos irá sumergiendo poco a poco. Y esto se debe también a su apartado gráfico, el cual es excelente para su época. Y aunque es un juego muy porteado, muy muy porteado, o sea tiene una versión hasta para Wii, pero eso no le quita mérito y se sigue ganando un puesto honorable en este top. Número 3 Burnout Takedown y Burnout Revenge Aquí el objetivo es volar, destrozar en mil pedazos el auto de la manera más espectacular posible y llevándose por delante a la mayor cantidad de rivales que puedas. Si bien el juego tiene una jugabilidad asombrosa, los gráficos de Burnout de Electronic Arts que, por cierto, hizo honor a su nombre porque hicieron arte con estos gráficos, hicieron con los gráficos de Burnout que las texturas fueran hermosas, las físicas impresionantes, la iluminación era hermosa. Los desarrolladores supieron perfeccionar la fórmula de la PS2 a un punto máximo. Sin duda, un juego que nunca vamos a olvidar. Número 2 God of War God of War es de los más espectaculares, frenéticos juegos de acción de la PlayStation 2. God of War nos transmite a la antigua Grecia, sumida en el caos entre atenienses, persias y la ira de los antiguos dioses. Y toda esa ira se tuvo que descargar en el CPU de la PS2. Y es que la PS2 estoy seguro que sentía cada martillazo, cada golpe de Kratos. Cada golpe de Kratos era un grito de auxilio de la PlayStation 2, un juego que sin duda aprovechó el máximo potencial que tenía la PlayStation 2. Pero aún así, hay alguien que lo hizo todavía mejor. ¿Quién puede llevarse el top 1? El que hizo llorar y sufrir a la PlayStation 2 la llevó a un límite inimaginable. Número 1 Black. Criterium Games nuevamente en el top, y esta vez con la corona del rey. Como uno de los desarrolladores más importantes en aquella época, porque la división y la tecnología de la compañía es responsable del renderware. Y sí, comparte el mismo motor con Burnout. Y aunque en Burnout vamos a 200 kilómetros por hora, es difícil prestar atención a todos los detalles y la calidad gráfica. En Black lo podemos apreciar con más claridad y calma. Bueno, en Black lo podemos apreciar con mucha más claridad y con pura acción dura. La acción es tan frenética, tan violenta, tan constante, que no necesitas puzzles ni exploración. Inclusive ni en su interés de saber cómo va a acabar la historia. El reto y su diversión consiste en destruir todo lo que veas en tu camino. Y es que las físicas que tenía Black para ese entonces eran muy, muy por encima de todos los competidores que tenían. Si no has jugado Black, deberías darle una oportunidad. Me atrevería a decir inclusive que a día de hoy, este juego no tiene mucho que envidiarle a un juego actual. Si te gustó suscríbete al canal y dale me gusta, eso nos ayudaría bastante. Hasta luego.